Hola, buenos días para todos, soy Julio Diana, me sumé aquí al esfuerzo de los compañeros de los amigos para esta serie de programas. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de un tema que a ustedes les interesa mucho, que es el nahualismo. Tengo conmigo aquí a Fran Buenos días, maestro y amigo personal de ANIUS. Tengo la mano de presentar. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Nosotros nos gusta mucho una frase que dijo un padre de la Iglesia Católica, tallada por 1538, Fray Diego Durán. Diego, ¿no? Ah, respecto a los... Sí. Yo lo he dicho muchas veces en otros lugares. Los europeos ni se imaginaron lo que se iban a encontrar aquí, no solo en el aspecto de religión, que considero en lo personal que era muy superior a la religión que ellos trajeron, sino que se encontraba una especie de filosofía, de una corriente subterránea poderosísima y que ellos no tenían ningún parámetro o tenían algo muy burdo como la brujería europea. Me refiero a que encontraban a Nahuales, lidiaron con ellos, los persiguieron, sufrieron el embate de los Nahuales de Anáhuac, Toltecas. Entonces, recuerdo ahora que don Diego Durán dice, palabra más, palabra menos, que los llamó los hijos de la noche. Así. Por supuesto, en su cerrazón mental que traían estas personas, todo lo que no era de acuerdo a su religión era demoniaco, era diabólico, era tener tratos con el diablo. Algo muy infantil, por cierto, muy mal llevado. Pero bueno, tengo que atender a los que eran hombres de la edad media, prácticamente. Hombre lleno de miedo, con una religión que deterioró el saludo. Claro, claro. Bueno, estos hombres, por lo menos si tuvieron la inteligencia y la intuición de darse cuenta de que estaban enfrentando una filosofía, un manejo de la realidad, o la realidad que ellos creían que era la única, muy diferente. Cuando lograban atrapar a algunos, los primeros los ablandaban con terribles torturas y en algunos casos veían que estas personas permanecían impávidas, incórumes y hasta se reían de ellos. Cuando lograban sacarles información, ellos decían cosas tan extraordinarias, como por ejemplo, anoche soñé y estuve ya en ese lugar donde está el jefe de ustedes, el Papa, y hay un montón de gente vestida de rojo y están rezando, y es un lugar muy alto, y le escribían el Vaticano. Estamos hablando del siglo XVI y bajo tortura. Y está sentada en el Archivo General de la Nación, en el libro de la PAP y la Inquisición. ¿Verdad, Frank? Entonces, el tema de hoy es un tema muy delicado, hay que tomarlo con pinzas. Es una navaja no solo de dos filos, de muchos filos, porque el navajalismo provoca rechazo, atracción así, fanática de repente, pero en general miedo. Sí, volviendo al tema de Hernán, él se refiere a los nahuales. Dice, ustedes son los hijos de la noche. Ustedes pretenden que vean lo que hay en el fondo del mar, dentro de las montañas, al otro lado de la Tierra, allá en la galaxia. Es decir, pretenden que lo ven todo. Por supuesto que Durán no daba mucho crédito a eso, pero al mismo tiempo estaba bastante asustado, porque los españoles, los padres sobre todo, fueron testigos de experiencias fuera de lo común. Uno de los padres lo reconoció, dijo, los grupos de esta zona de Nueva España son exquisitos, son muy diferentes de los grupos de Europa. ¿Por qué? Y no solo exquisitos. Ahora me acordé que Sabun dijo, el nahual no es humano. Eso es algo que debemos reflexionar, el nahual no es humano. Ahora, ¿por qué tú crees que dijo que son diferentes de los grupos? ¿En qué consiste la diferencia? ¿En qué consistía? Bueno, de entrada vieron que era gente que era con un gran liderazgo, con una gran, vamos a llamar, empatía, ángeles llamaríamos ahora, un carisma impresionante, que podría levantar a varios miles de guerreros en un momento dado y remerarse. Por otro lado, tenían, este, estar frente a un nahual no es cosa de todos los días, o sea, te afecta físicamente, o sea, te puedes enfermar por semana si no estás preparado para lo que se llama el embate del nahual. El nahual porta en sí, o es canal, o no sé, no cuento la palabra, la sintaxis, una vez muy limitada en el nahualismo. El nahual porta en sí una energía, una potencia, un ámbito, algo que te envuelve y a veces, a la fin, literalmente, te lanza metros atrás. Entonces, imagínense los pobres puristas, incluidos en su religión, muy respetable, por cierto, pero encontrarse con algo que se podía, con todas las distancias de vidas, casi enfrentarse con seres extraterrestres, o sea, algo completamente distinto a lo que ellos habían visto en toda su vida. Se habían enfrentado a brujas, habían asesinado a miles o quizás millones, tratando de no exagerar, de mujeres, porque sabemos bien que la religión en general es misógena, es enemiga de lo femenino, ha aplastado y ha humillado a la mujer por siglos. Entonces, de repente encontrase con mujeres más poderosas que ellos, más sabias y que curaban de forma casi milagrosa, entre comillas, eso les dolió muchísimo, ¿qué decidieron? Lo simple, ya ni brutal que deciden los fanáticos, asesinar a todos. Sí, fíjate que una de las cosas que sorprendió a los padres españoles es esto. Ellos estaban adaptados a ver brujos y brujas, se quebró, entregados a rituales. Rituales que son generalmente estupideces, ¿ves? Por ejemplo, matar chivos, sangre no sé qué, pentáculos, velas, tonterías y velas. El nahualismo no tiene que ver con rituales. Van a ver un nahual, no lo vas a ver en ese tipo de pérdida de tiempo. El nahualismo es la ciencia y la percepción. Eso fue lo que impresionó a los padres porque un nahual es capaz de hipnotizar instantáneamente y de por vida a una persona. Puede ser que una persona, el nahual, se dedique a su, le dedique su energía durante toda la vida, a través de la obtención de las. Quiero decirles que el nahualismo es un, es una enseñanza que es producto de miles y miles y miles de años de experimentación, probablemente cientos de miles de años. El nahualismo subió antes cómo se mueve la energía. Por lo tanto, no es cuestión biológica, biológica y psicológica. De hecho, ya había grupos antes de vivir a casas. De manera que la tradición es larguísima y ha sido muy dura también. Es decir, para reunir una partícula de formación útil sobre el modo como percibimos en el mundo, han tenido que morir miles de personas. Ha sido una trayectoria llena de mártires, llena de éboles. Nosotros pensamos que percibir es una cosa muy sencilla, por el hecho de que nacimos percibiendo y hemos crecido y seguimos percibiendo y creemos que basta con eso. No, para nada. Percibir es todo un arte. El poder percibir esto, por ejemplo, que ya estoy diciendo, ah, poder escuchar, ha requerido cuántos, 3.500 millones de años de evolución. Claro. Es difícil. Solo que no lo tenemos presente por lo general. ¿Qué potencial tiene la percepción? Infinito. Infinito. Con la nariz podemos llegar al extremo del universo, si nos da la gana y si sabemos cómo entrenar la percepción. Y eso es lo que están haciendo los nahuales. Lo siguen haciendo. Quiero decir también que el nahualismo está sometido a los guerras. Por un lado, los padres españoles comenzaron una campaña de hostigamiento y de prestigio y de desinformación. ¿Va a salir en miedo? En esa época la campaña no era que los nahuales son falsos, porque los nahuales son unos mentirosos. No. Al revés. Es que andan con el demonio, por eso son tan modelosos. Después la campaña se revirtió ahora los nuevos inquisidores, que son los antropólogos, historiadores, sociólogos y eso. Se andan con la campaña todavía más estúpida. Resulta que el nahual es simplemente un mentiroso. Es un tema que prácticamente no vale la pena investigar. Yo me pregunto esto. ¿Por qué será que los antropólogos, con un hongo en la barriga, se cagan de miedo? Esa es la pregunta que me hago. Porque mira que los he visto. Mira que los he visto. Y no es uno que aguante la carga del nahual. Nahual es simplemente tener conciencia. Y si tú estás lleno de rutinas mentales y lleno de prejuicios, obviamente tienes un grueso problema que resolver en tu vida. Hay otro asunto que hace que la gente común y corriente se moleste con el nahual. Los nahuales o los rubros son amigos de las plantas. No son enemigos de las plantas como la cultura moderna que trata de extinguir las plantas y con las plantas el resto de la naturaleza. Los nahuales son amigos de las plantas. En particular de aquellas plantas que te permiten acrecentar la percepción. Eso solo puede entender quién ha probado esas plantas. Y por supuesto la academia no las ha probado. La academia sigue pensando que son cosas malas. No dicen que es del demonio, por supuesto, pero en el fondo se trae el lumbro a ese miedo. De manera que el nahualismo está ahora sometido a muchas presiones. Es una doctrina que no está en peligro de distinción, sería falso verlo así, pero que sí está sufriendo mucho. Está sufriendo tanto por esta visión maniquea que tiene la religión cristiana, que divide las cosas en blanco y negro, como por la visión más maniquea que tiene la religión ateísta marxista, que divide las cosas en blanco y re negro. ¿Ves? Sí, entonces podemos entender un poco a ver la magnitud de esta, podemos usar la palabra filosofía o corriente filosófica perceptual y conciencial. Qué tremendo nombresote para el nahualismo. Entonces sí, se entiende el terror a lo desconocido que tuvieron aquellos aquellos frailes, algunos fueron captados por la onda y se perdieron dentro del mismo pueblo que estaban reprimiendo, muchos de ellos, y los nahuales estaban en plena alegría. Sí, sí, no estoy negando. Los nahuales les encanta la guerra, les encanta no solo la guerra física, sino la guerra de conciencia, de percepción, de energía. Entonces dijeron, estos hombres nos persiguen tanto que nos obligan a ser mejores, a ponerse más listos, más abusados, como vulgarmente se dice. Entonces estaban en éxtasis, encontrase un tipo que con la mano en la cintura y controlando un dedo, te ordena matar, para ellos era lo máximo, y se incrustaron en las instituciones que trajeron los europeos, principalmente en la iglesia. La iglesia es santuario del nahuales, gente que da misa de, no sé, de 9 a 5 de la tarde, y en la noche se convierten en otra cosa. Entonces tenemos que admitir que la iglesia realmente es muy buena onda. Por eso me respeto para la iglesia. Por supuesto, claro, y para todos los nahuales que ahí están y que ahorita quizás alguno de ellos nos esté viendo. Muy bien. Para mí el nahualismo está en auge, está hacia arriba en la gráfica de la conciencia. La gente, gracias a estos programas muy límites, se está dando cuenta de que tenemos un potencial enorme. No tenemos, somos un potencial enorme y tenemos que tratar de dedicar un buen rato de nuestras vidas, sino todo. A acasentar esa percepción. Y con cosas muy sencillas, aquí no hay nada de milagro, ni tienes que esperar un Dios o un Hijo de Dios que va a ir al cielo a una Virgen, a que te lo indique. Tú eres prácticamente un Hijo de Dios, entre comillas. Eres tú, un ser divino con todos esos poderes, y los puedes transformar. Esta misma noche, no me canso de repetirlo. Sueña, despiértate en tu sueño, mírate las manos en el sueño, y luego me escribes. Yo soy jtpater, con y, con k do y kilo, arroba gmail.com. Probablemente salga aquí abajo la dirección. Entonces, ¿qué más podemos comentar, Farn? Es un tema favorito. Fíjate que a mí me gustaría platicar un poco sobre la historia del nahualismo. Porque finalmente, esto es, el nahualismo es una posición humana frente al universo. Por lo tanto, eso tiene una historia. De hecho, si bien no tiene un origen cultural, el nahualismo se encauzó a través de la cultura. Claro. Eso es algo a lo que Vicente creo que le está preparando un programa, es decir, relaciones entre el nahual y la cultura. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de que cada partícula de conocimiento útil sobre los modos de presentar la percepción ha costado trabajo? Puede que hay muertos. Les pongo un ejemplo. Hay una, hay en el Amazonas una planta que se llama Ayahorca, produce tremendo, tremenda modificación de los estados habituales de la percepción. Modificación que si tú quieres puedes usar para acrecentar tu percepción. Claro, la mayoría de la gente la usa para otra cosa. Pues bien, esa planta no funciona si no es mezclándola con otras dos o tres plantas. Solo para conseguir esa alquimia, para conseguir esas proporciones, esa forma de manipulación, porque tampoco también hay que manipularla de cierta manera, no te da nada. Este, te imaginas cuánta gente estuvo investigando.